A pesar de que la luna no brilla ni nada Me hará igual, solo verte reír es lo que me hace feliz Mi alma Y es verdad que una mirada distinta o algún gesto más vil Se calma En mi pecho haga verde el concierto por amor Allí está la magia Hoy que te tengo no pienso perder el tiempo Me imagino mis heridas si algún día te vas lejos Poniendo Si preguntan por ti No les diré que te vi Que tu alma sea fuerte cuando mires hacia el frente Y recuerde todo lo que yo te di Que tu luz brille por siempre porque tú te lo mereces Cuyas cosas y pasiones por vivir A tu lado Oh mi vida A tu lado La herencia de Gladio Romero Santos Indetenible Indetenible Nuestros ojos Si brillen Mañana Dará igual Solo verte reír es lo que me hace feliz Mi alma Y es verdad Y es verdad que una mirada distinta o algún gesto más vil Se calma En mi pecho para verde el concierto por amor Allí está la magia Allí está la magia Hoy que te tengo no pienso perder el tiempo Me imagino mis heridas si algún día te vas lejos Poniendo El miedo El miedo El miedo Si preguntan por ti No les diré que te vi Que tu alma sea fuerte cuando mires hacia el frente Recuerda todo lo que yo te di Y que tengo tantas cosas que contarte y que recuerdo Muchas cosas y pasiones por vivir A tu lado Oh mi vida A tu lado A tu lado Gracias por ver el video